Si Para ustedes nunca estoy ocupado Una orden del jefe que esté siempre alerta con ustedes Bueno Rápidamente Yo he participado en dos foros aquí Dos foros donde han Ha participado el general Rivero Y el general El general Viva Indiferido Rivero es una asfixia adelantada De López Ellos están trabajando juntos No sé cómo están ustedes con ellos Ah, escuché lo que tenemos En los sectores populares En el momento de una situación Dejaría de ver a ellos la esperanza De la asunción de Chávez Claro, como operación psicológica Eso facilitaría más aceptación Para este grupo El grupo es fuerte, el grupo donde estamos Porque sea usted, el doctor Franceschi En primera línea, va a ser muy fuerte De impacto, eso es favorable Pero el empleo de ellos Va a ser igualito Que el 10 de febrero Pero de esta manera En los lugares donde ella cola Grandes colas Ellos se van a acercar La misma vaina Violencia con esta vaina Que hay una vidriera La desparte de la vidriera Y al partir de una sola vidriera La gente se lanza a saquear Vamos a empezar Una ola de saqueos ya violentos Esto va a generar Que la Guardia Nacional Ya no va a reprimir De grupitos estudiantes dirigidos Por ahora sí que son dirigidos Por la oposición oligarca Si no le van a caer Con eso al mismo pueblo A los mismos sectores Que hacen cola Esa es una de las condiciones Esa es una de las estrategias Que tenemos Empezar a mover a estudiantados No en las avenidas principales Donde hay Sino en los grandes comercios Bicentenario Toda esa mierda Donde estén ellos Donde haya grandes colas Ahí se dirigirán Y hagan los primeros peos Quemarán caos Buscarán Que los medios La Guardia Nacional Los órganos represivos Les presten atención Y ataquen Entonces también van a ser Atacados del mismo pueblo Van a generar conflictos Ahí Ese es el mejor empleo Que tenemos Para generar peos Ya no es lo mismo Que pongan un estudiante preso Que una viejita Que está haciendo cola Le clave un perdigonazo Eso así Vamos con todo Esto tiene que ser Sin miramiento Pues Y esa maricada Pues lo de hablar de paz Mi almirante Recuerda que es una estrategia Para hacerle ver al mundo Que somos pacíficos Pero estamos con la intención De escoñetar A lo que venga Eso en eso estamos hablando Buenas tardes Con el del Total Gámez Ahí está ¿Qué tal? Le habla Franklin Hernández De tu Mérida Ah bueno Yo mira Si está bien Me dedicaron Que ahora contigo Y usted tiene ese material Que ya lo tiene En varias personas Y el estudiantado Es el que va a incendiar Las calles ¿Ven? Entonces lo que yo también Envié Es para que ustedes Sepan Cómo se van a enfrentar A la buena zona Porque es una sola manera De enfrentarlo Mercal Pedeval Bicentenario Que es lo que queremos Es la calidad Yo vengo grabado De la escuela De las Américas La famosa Escuela de asesinos Soy experto En operaciones psicológicas Y en la escuela De la guerra 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 Te va a seguir comprando Ahí en la guerra Es que ese centro de acopio Hay que cerrarlo Y la única manera De cerrarlo Es saquearlo Después que un centro de acopio Quede saqueado Ya pasan días En reabrirlo Y así hay que hacer En varios centros de acopio Tal que ya sea De una costumbre ¿Ven? Entonces Y por eso Yo colocaba en la colita Que los estudiantes De una vez Se liguen con la gente Por eso es que Una está aquí metida Entre Entre todo esto Como usted dice O sea No Como los estudiantes Bueno Volviendo a esto Frank Este Te digo Hay que hacer ver Que es el pueblo Que está bravo El primer objetivo Que salga el desprezado El segundo objetivo Que va a caer la lucha social Y el tercero objetivo Que va a llevar a una vaina Que se llama Una tancada Que se llama Que promovía La voluntad popular Bueno Yo puedo enviar Frank En ahorita mismo Todo este material Para que usted vaya viendo Las exposiciones Lo que va a pasar Ok No hay problema Parte